No sé que voy a hacer amor contigo, pero te juro que no he de dejarte Que pido a gritos más tiempo para amarte, besarte, colmarte y tenerte conmigo Ya no quiero ser discreto porque estoy enloquecido con este amor prohibido que se alimenta en secretos Me entrego a las emociones que tus noches me revelan y en mi cuerpo se sublevan dándole mil sensaciones Ella le ha dado a mi vida la piel de un mundo maravilloso de amor Grito mágico y dichoso de inquietudes compartidas, ella despertó enseguida la llama de la pasión En tu bendición corazón por mucho tiempo dormida Ella le ha dado a mi vida la piel de un mundo maravilloso de amor Grito mágico y dichoso de inquietudes compartidas, ella despertó enseguida la llama de la pasión Que tuve en mi corazón por mucho tiempo dormida Poco importa que el destino de los dos se haya burlado Si estamos enamorados, aunque en distintos caminos ya nos hemos resignado Escondernos por la vida para amarnos sin medida en el más dulce pecado Ella le ha dado a mi vida la piel de un mundo maravilloso de amor Grito mágico y dichoso de inquietudes compartidas, ella despertó enseguida la llama de la pasión Que tuve en mi corazón por mucho tiempo dormida Ella le ha dado a mi vida la piel de un mundo maravilloso de amor Grito mágico y dichoso de inquietudes compartidas, ella despertó enseguida la llama de la pasión Que tuve en mi corazón por mucho tiempo dormida Conservo en mi amor el sueño que seas mía eternamente Que jamás llegue a perderte y que siempre sea tu dueño Porque no soportaría que algún día me olvidaras Y que solo me dejaras porque todo acabaría Ella le ha dado a mi vida la piel de un mundo maravilloso de amor Grito mágico y dichoso de inquietudes compartidas, ella despertó enseguida la llama de la pasión Que tuve en mi corazón por mucho tiempo dormida Ella le ha dado a mi vida la piel de un mundo maravilloso de amor Grito mágico y dichoso de inquietudes compartidas Ella despertó enseguida la llama de la pasión Que tuve en mi corazón por mucho tiempo dormida Tú sabes que es para ti